A continuación, concluye la parte inaugural de este segundo congreso de extensión con la conferencia magistral a cargo del doctor Omelio Enrique Borroco Leal, quien es el rector de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, República del Ecuador. Mientras se prepara la logística, permítame leer algunos rasgos biográficos. Doctor Omelio Enrique Borroco Leal, es de nacionalidad cubana, ingeniero agrónomo por la Universidad Central de las Villas, República de Cuba, doctor en ciencias económicas de la Universidad Agrícola de Praga. Su experiencia laboral, docente investigador de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, vicepresidente de la red de vinculación con la sociedad de las universidades del Ecuador, director hasta la actualidad, miembro del directorio de la red de universidades Ecuador-Colombia desde el 1 de septiembre de 2016 hasta la fecha, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, que tiene un total de 200 académicos desde el 2009 hasta la fecha, rector encargado de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, periodo 2015 hasta el 22 de julio de 2016, y en la actualidad, rector de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, República del Ecuador. Doctor. Bueno, muy buenos días. Primero, yo no pienso que dé una conferencia magistral, pero lo que sí le puedo asegurar, que mi intervención será con mucho amor, mucho respeto, y mucha admiración por lo que están haciendo, específicamente en esta prestigiosa universidad, y en este importante país de Panamá. Yo llevo seis años y tres días en Ecuador. Soy también ecuatoriano. Algo que no me lo imaginé en mi vida, que me iban a dar la nacionalidad ecuatoriana por la presidencia de la República, la presidencia anterior y ratificada por la actual. Y además soy ciudadano cubano. Y le agradezco profundamente al rector Eduardo Flores la invitación, porque siempre tenía un deseo de estar en el suelo panameño. Y veía a Panamá, yo calculaba aquí ahora viendo estos brillantes actos, que debo haber pasado por aquí más de 100 veces por el aeropuerto y ver a Panamá desde el cielo, porque siempre me gusta volar por aquí, por Copa, que es una línea excelente. Y posiblemente en mi vida llevo 52 años en la educación superior, he pasado más de 100 veces por Panamá. Y veía a Panamá desde el cielo. Y hoy lo estoy viendo aquí desde la tierra. Y lo estoy viendo con ese calor humano con el que me recibieron ayer humildemente, los compañeros panameños ahí en el aeropuerto. Quiero decirle que si a mí me dicen qué tengo que decir hoy aquí, ratificar las intervenciones que se han dado por el vicerector de extensión, que le dije présteme su documento, por nuestro secretario de SUCA, que le dije présteme su documento, y por nuestro rector de la universidad de Panamá, que le dije déme también su documento. Y no me faltaba nada más que la niña, la muchachita que estaba aquí decirle présteme su obra de teatro para hablar de lo que es la extensión universitaria. Sencillamente, ¿qué estamos haciendo en Ecuador? Yo represento una universidad joven, tiene 17 años, en una zona muy humilde, en una zona que fue afectada por el terremoto, muy afectada, que es la provincia de Manaví. Hay casas en el suelo, destrucciones, más de 100 personas fallecidas, pero una provincia que no se ha rendido, que sigue ahí luchando. Mi universidad está en el sur de Manaví, ahí hay otras universidades públicas, y entre todas las universidades manavitas públicas, pasamos de 50 mil estudiantes. La mía va a llegar a 10 mil, y es más bien de corte agropecuario, económico, tiene turismo, tiene enfermería, tiene contabilidad, tiene carreras económicas. Represento a la red ecuatoriana de vinculación con la sociedad o extensión universitaria, que es una red que empezó con 32 universidades, hoy tiene 81, no solo entre universidades, sino universidades, y se incorporaron los institutos superiores tecnológicos. Hay 26 institutos superiores tecnológicos, ahí están las principales universidades ecuatorianas, públicas y privadas. Es una red académica, que lo que hace es intercambio, eventos, discutir conceptos, etc., y que la pongo como presidente de Rubita, las órdenes, como le dije a Guillermo esta mañana en el hotel, a las órdenes de Azúcar, y hoy se lo digo a nuestro querido rector aquí, a las órdenes de la Universidad de Panamá y de cualquier otra institución panameña. Y soy tercer vocal de la ULEO. Ustedes van a tener aquí el viernes al presidente de la ULEO, Chacho Joven, Juan Carlos, excelente, con Paraguay. La ULEO tiene una estructura de seis directivos, yo soy uno de esos directivos de la ULEO. Y ahora estamos tratando de la REWIT, que es la red nuestra ecuatoriana, de trabajar con una red nueva que acaba de crear la UDUAL, la Unión de Universidad Latinoamericana, la UDUAL, la principal institución, que ha creado una red de desarrollo local. La preside el rector de la Universidad de Quilmes, en Argentina. Bueno, si nosotros vamos a hablar de las cosas, lamentablemente quizás no se vea allá atrás, por eso vaya pasando, me dice usted, me ayuda, con este segundo congreso. Nosotros vamos a hacer el congreso en abril, están invitados, y vamos a tomar experiencia del programa de este congreso. Lo vamos a hacer en la ciudad de Cuenca, en el mes de abril, y ahí vamos a hacer las elecciones, porque yo como presidente de la red fui electo, o sea, y vamos a hacer de nuevo las elecciones. Tengo una estructura con un presidente, vicepresidente, secretario y coordinadores zonales, porque la universidad tiene que llegar hasta el último rincón de la sociedad, como aquí se ha dicho perfectamente. Y tiene no solamente que ir a ayudar, tiene que ir a aprender. Porque hay veces que algunas personas se creen que es porque tienen un grado de PHD. Yo soy el que sé, yo voy a ir a enseñar. No, no, usted tiene que ir también a aprender, humildemente. Y tiene que ir cuando puedan, esas humildes personas, atenderlos. Que una de las discusiones de mi universidad, que queríamos ir a capacitar los cafetaleros, estoy en una zona de producción de café, que ha tenido muchos problemas, que hay que superar esos problemas. Y entonces dice, hay que ir al martes a las 10 de la mañana. ¿Cómo yo voy a ir al martes a las 10 de la mañana a superar ese cafetalero? Usted tiene que ir cuando esa persona pueda hacerlo. A lo mejor es un sábado, es un domingo. Las personas más sacrificadas en las universidades son las personas, que no se ponga bravo nadie, que tienen que ver con la extensión universitaria. Que no pueden tener hora. Hay que sumar los profesores. Yo también en mi universidad al principio me dijeron, ese rector nuevo que quiere ir los sábados y domingos a las comunidades. No, no, yo hice un contrato luna a viernes. Lo que hemos pasado así, pero hemos ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, aprendiendo. Yo el sábado le dije que iba a hablar aquí hoy. El sábado estudia. Hoy es lunes, este sábado, en un cantón, allá sea municipio o cantón. Y fuimos ahí a clausurar cursos de escuelas de liderazgo. Porque tenemos 14 escuelas de liderazgo. Y en mi intervención le dije, voy a decir en Panamá lo que ustedes han hecho aquí. Una escuela de liderazgo para niños, para jóvenes, para adultos y para discapacitados. Esa es la universidad. Humildemente. Y les puedo decir además que el que participa allí con esas personas humildes y agradecidas, se le aguan los ojos, el corazón les late, como me pasó a mí el sábado cuando esas personas discapacitadas agradecían un curso de 40 horas y recibiendo ahí con el señor alcalde y con nosotros ese título. Nosotros en Ecuador manejamos el concepto de lo que está en la ley de vinculación con la sociedad. Pero es extensión universitaria para no ponernos en un aspecto filosófico. En definitiva, son los mismos conceptos y hacemos los mismos. La LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior Ecuatoriana, define muy bien lo que hay que hacer. Ustedes lo han dicho aquí hoy brillantemente. Hay que ver un equilibrio entre docencia, investigación y extensión. No existía en Ecuador, lamentablemente. Y precisamente la red nuestra va tomando fuerza porque ahora se están cambiando los métodos de acreditación de las universidades. ¿Por qué? Porque en la primera etapa era la academia aquí, le daban un puntaje a la academia para acreditar la investigación aquí y la vinculación con la sociedad de extensión aquí. No puede ser. Incluso cuando yo empiezo de rector, me dice, rector, no se mete en eso de extensión universitaria ni de vinculación, que nada más que se le da un punto por el organismo evaluador. Y yo le dije, le dan un punto nada más a esta actividad. Ustedes me perdonan, le puedo decir lo que pienso. Sí, rector, digo, están locos. Y algún día tendrán que cambiar. El jueves estuve yo en una conferencia del organismo evaluador que va a trabajar mucho más en la calidad y vamos a poner las tres funciones sustantivas al mismo nivel. Pero además, hemos dicho también, y me agradan por eso las palabras que he visto aquí, pero si quiero llámame los documentos, no por protocolo, porque tengo allá discusiones internas, cuando decimos que el hilo conductor en una universidad es la vinculación con la sociedad. Entonces, no, el hilo conductor es otra cosa, no, el hilo conductor, ¿por qué? Cuando usted se vincula con la sociedad da mejores clases, no da las clases de internet, da las clases que se necesitan del territorio donde usted está, por supuesto, tomando la experiencia internacional. Y usted hace investigaciones en la realidad. Ahora estoy revisando los PhD que han terminado mi universidad. ¿Dónde está tu tesis? ¿Dónde tú la aplicas? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los impactos? La universidad tiene que ayudar a transformar la sociedad de verdad, no de cuenta. Por lo tanto, la ley, la nueva ley, ahora salió hace unos días, la aprobó la Asamblea Ecuatoriana. Dice esas cosas, la pertinencia, las mismas que se están, se habló aquí hace un minuto. Seguimos. Bueno, hay varios conceptos que ustedes se dijeron aquí, los conocen perfectamente las autoridades, la reforma de Córdoba, lo que plantea la reforma de Córdoba, lo que se plantea el primer congreso de universidad latinoamericana de Guatemala en 1949, Guillermo Seguro se sabe eso perfectamente mucho mejor que yo y estaba definido bien claro lo que era el papel de las universidades. El problema también no es solamente tenerlo en los estatutos, no es solamente tenerlo en los discursos, no es solamente tenerlo en las conferencias, es hacerlo en la práctica, de verdad, que es lo que queremos ahora en Ecuador, hacerlo, avanzar, vamos avanzando en eso y por supuesto, hemos dicho en otras ocasiones, otras autoridades superiores a la mía, que la academia tiene en Ecuador todavía una deuda con la sociedad, o sea, que la academia no puede decir que ya cumplió, no, no, y además el dinero que se da a las universidades, la mía es una universidad pequeña, pero hay universidades que tienen más de 100 millones de dólares de presupuesto y bueno, y cuáles son tus impactos, cuáles son tus resultados y cómo va a haber las universidades aquí y la pobreza acá, no puede ser, tenemos que lograr resolver eso, hay otros conceptos, vamos a pasar, también dado de América Latina, de varias, están en la ponencia, no me voy a detener en eso también, y yo al final hice una intervención en una ocasión y lo incluyeron en un libro que hizo la educación superior ecuatoriana, yo le decía ahí que lo principal no es solo transformar la universidad internamente, sino es transformar la sociedad, claro, para usted ir a transformar la sociedad tiene que transformarse internamente porque esos problemas que nuestro querido vicerector decía también que a veces los grupos multidisciplinarios cada uno quiere trabajar por su lado, no nos unimos, incluso el organismo evaluador al principio cuando empiezo el rector dice no, tiene que haber por cada carrera un proyecto de vinculación, de extensión, yo no quiero uno por cada carrera, yo lo que quiero es proyectos integrados entre varias carreras, no, no, pero que dice la evaluación que tiene que ser un proyecto por cada carrera, no tenemos que cambiar la mente en eso, la universidad tiene que unirse con todas las dimensiones que tiene incluyendo estas cosas que brillantemente hemos visto aquí de cultura, de extensión, de educación contigo, vamos a la otra, ahí hay varios conceptos, no me voy a detener en ellos, reafirman lo que aquí se ha dicho, la universidad tiene que estar fuertemente ligada a la sociedad, eso no me cabe la menor duda, incluso yo tengo una opinión personal, yo sé que es polémica, si una universidad no se vincula a la sociedad, no hace extensión universitaria, no está en la sociedad, no es una universidad, será otra cosa, pero no es una universidad, hay quien dice, rector usted está hablando de palabras un poco complicadas, pero esa es mi opinión personal, yo no digo que sea la opinión del organismo de educación superior, pero si es la mía personal, y se están ya obteniendo resultados superiores, vamos a la otra, bueno, están todo en la ley, hay algo en la ley ecuatoriana que dice, y es asignatura pendiente, que las universidades tienen que aportar al desarrollo local, no es solo acá arriba en el país, en la provincia, no, hay en el desarrollo local, artículo 8, inciso H, lo hemos hecho, ah, eso es verdad que depende de muchas cosas, es verdad, yo estaba el otro día en una reunión con la cámara de comercio del cantón donde está la universidad nuestra, que es pequeña, un pequeño cantón, con la cámara de comercio, y me decía, rector, ¿y qué ha hecho la universidad para el cantón hippie y japa? No, mire, nosotros hemos hecho esto, pero tenemos que hacer mucho más, no cabe la menor duda, y nosotros hemos hecho esto como cámara de comercio, y le dije, pero mire, a la mesa le faltan dos patas, ¿qué usted está diciendo, rector, le faltan dos patas? Estamos usted, cámara de comercio, estoy yo, ¿dónde está la alcaldía? ¿dónde está la prefectura? Porque para poder desarrollar un país, desarrollar una provincia, desarrollar un municipio, tenemos que integrar, y cada vez que decimos, vamos a integrarnos, levanta la mano todo el mundo, vamos a integrarnos, vamos a integrarnos, hay que integrarse, hay que integrarse, pero cuando decimos, vamos a integrarnos, de verdad, ahí es donde empieza, entonces, yo, mi institución, entonces, la ley dice que el desarrollo local, y mi universidad se está convirtiendo, modestamente, si a mí me pregunta, al 10% de lo que queremos hacer, pero va siendo un ejemplo, de universidad, en el desarrollo local, universidad, en la unidad penitenciaria, el otro día estuvimos, clausurando un curso, con los reclusos, que emoción esa, muchos de esos reclusos, ya han salido, libres, han cumplido su condena, y han hecho emprendimiento, o un hospital docente, o los cafetaleros, o una unidad de turismo, o sea, en la, en la realidad, y esas escuelas de liderazgo, están diseminadas, por todo el territorio, de nuestra universidad, que después la voy a mencionar brevemente, vamos a la otra, bueno, eso es muy fácil de ponerlo, eso se ha tomado, de mi vicepresidente, de la red, de una intervención que le hizo, no hay que articular la docencia, la vinculación, y la investigación, si hay que articularlo, el problema es cómo hacerlo, incluso en las universidades ecuatorianas, estamos tratando, de que no vaya por un lado, la dirección de investigación, por otro va la dirección, de vinculación, o extensión, por otro va la dirección académica, y que los proyectos, se exigen integrados, ahora, si usted cuando viene, a evaluar una universidad, revisa por un lado, la investigación, revisa por otro lado, la vinculación, no hay integración, en la universidad es un sistema, que tiene que buscar la forma, de que eso articule, en ese sentido, trabajamos, muy lejos, de lo que hay que hacer todavía, seguimos, y aquí fue dicho, por lo tanto, la docencia, investigación, y la extensión, tiene que articularse, con las líneas de investigación, con los planes, de ordenamiento territorial, de los lugares, todo eso tiene que, jugar un papel articulador, si usted me pregunta, usted lo lograba, en su universidad, no, no lo he logrado todavía, pero que nosotros, estamos en una estrategia, en eso, todos los días, todos los días, todos los días, además, sin cansar, un día, estábamos discutiendo, esto del trabajo, en los municipios, en los cantones, y le dije, mire, yo me tomo unas pastillas, usted quiere, yo se las puedo dar, que pastillas usted toma, rector, mire, tengo un pomo, de este tamaño, de unas pastillas, que se llama, paciencia y constancia, paciencia y constancia, paciencia y constancia, no me puedo cansar, no me puedo cansar, porque, porque a veces, hay personas, en esos municipios, en esos lugares, que se creen, que va a haber desarrollo local, sin la ciencia, yo le digo a los alcaldes, por favor, alcaldes, toque las puertas, de todos los alcaldes, si, le dije, fíjense, yo les voy a dar un curso, ¿quién va a dar el curso? Yo voy a ser profesor principal, ¿qué día lo quiere? No, rector, los sábados, los sábados, pero fíjense bien, como son las reglas de juego, tienen que asistir puntuales, para darle el certificado a las 40 horas, tienen que defender un proyecto, de emprendimiento, de desarrollo social, en lo que usted quiera, pero tiene que hacer un proyecto, en grupo de cuatro, o sin grupo, tiene que hacer un examen final, integrador, no de verdadero o falso, integrador, y lo más difícil, compañera alcaldesa, empecé por una alcaldesa, que después no logré que terminar, pero si lo logré en otro, lo más difícil para ustedes, mientras esté dando la clase, me apagan los celulares, me atienden, si no, no doy la clase, porque si hay un momento, que está sentado ahí, con los celulares, no, no, entonces empecé, y no, no me cansé, pero hubo un alcalde, que si lo entendió, el alcalde de Paján, un humilde municipio, y el alcalde, se viró para su, para su concejal, y su directivo, y le dijo, lo que dice el rector, lo vamos a hacer, y dimos clase 16 sábados, y defendieron todo el proyecto, ah, que le dimos, de inteligencia exitosa, planificación estratégica, cómo formar los líderes, organización del trabajo, etcétera, 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 que a mí además, tuve la suerte, que me regalaron un libro, que lo estoy utilizando, de André Oppenheimer, un periodista americano, de alto nivel, que ha hecho un libro, que se llama, Crear o Morir, ahora, la semana pasada, estuve yo en Estados Unidos, me dieron dos libros más, uno que se llama, Basta de Historia, está sacando uno de octubre, anoche lo veía por televisión aquí, que se llama, el papel de la informática, y la robótica, en el mundo futuro, si no nos preparamos para eso, y además, en esos cursos damos también, porque André Oppenheimer, le preguntó a la presidenta de Finlandia, díganme las tres razones, porque su país ha salido, de donde estaba, y hoy está, en un lugar importante, y la presidenta de Finlandia, le dijo, priorizar la educación, y André Oppenheimer, le dijo, y el segundo, la educación, y el tercero, la educación, se acabó, no pude preguntar, André, la educación, si no educamos, pero no educar en la universidad, es solo, y no educar, no es educar a la sociedad, de forma integral, y ese es el papel, de la extensión universitaria, que cosa más importante, por eso este congreso, yo cuando me invitaron, yo primero me asombré, que me invitaron así, después que me pusieron, una conferencia magistral, me asusté también, con eso, pero dije, yo voy para allá, para Panamá, de todas maneras, ya primera vez, que conozco el país, además, yo espero, que el 83 aniversario, también yo pueda, estar aquí con ustedes, celebrando, la Universidad de Panamá, y otras cosas más, bueno, la investigación está igual, todo está legislado, porque usted busca los documentos, está todo claro, lo que usted tiene que hacer, está claro, el problema es hacerlo, ahora yo le dije a la gente, a mí en la universidad, no me traigan proyectos, de extensión por aquí, proyectos de investigación por acá, no, ahora te sientas conmigo, me lo has integrado, y si no estás integrado, te digo, da media vuelta, vete, y me lo traes después integrado, me tuve que poner así, porque si no, si no, es un rechazo ese, porque se ha trabajado, muchos años, de esa forma, y entonces, como va a cambiar la mente, usted sabe que lo más difícil, es cambiar la mente, vamos a la otra, mi amor, y gracias por ayudarme aquí, a cambiar la clase, bueno, aquí se dijo también, por nuestro vicerrector, lo dijo clarito, tiene que haber cambio académico, hay personas que quieren estar siempre, en lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo incluso, un día me tenían ya, tan obstinado, ya parece que las pastillas, que estaba tomando, no me estaban haciendo efecto, y le dije, y le dije, a mi directivo, tengo un equipo especial, puesto en la pared, del consejo universitario, en ese rector, un equipo, que te voy a pasar por ahí, para que te desintoxique, se te quiten las cosas, la cabeza, y paso uno por uno, y paso uno por uno, y entonces, cuando hay alguno, que van a estar ahí, va a decir, rector, porque el rector, se va contaminando también, y lo van enredando, hay que pasar por ahí, constantemente, tiene que haber un cambio de verdad, no un cambio de discurso, tiene que haber transformaciones institucionales y curriculares, tiene que haberla, no podemos seguir tampoco, en el mundo moderno, con las mismas cosas, bueno, lo bueno que hemos tenido, fortalécelo, pero las cosas hay que cambiarlas, la forma de docencia del estudiante, todo lo que ustedes dijeron ustedes tres, en el inicio, participación de actores internos y externos, hay que tocar las puertas externas, hay que hacer conciencia, en mi opinión, los gobiernos deben insistir, y obligar a que todas las instituciones, del Estado, y las empresas y todo el mundo, apoyen y utilicen las universidades, incluso en uno de los libros, esos que estuve estudiando, Adriano Pejámez, hay lugares que han hecho, un movimiento de todo por la educación, unidos todo por la educación, empresarios, incluso en la educación, no solo de las universidades, sino de la base, yo estoy trabajando con 12 unidades educativas, directamente, porque tengo problemas en esos niños, en la formación, en la ortografía, en la droga, tengo un problema con esos niños, y la universidad no puede estar de espaldas, a esos problemas, cuando a Bill Gates le preguntaron, ¿por qué usted triunfó entre otras cosas? yo se dijo, porque tuve una buena formación, en el nivel primario, en la secundaria base, tiene que haber relación, entre la universidad y el entorno, tiene que haber, y no cansarnos, porque ese alcalde me hizo caso, yo lo pongo como ejemplo, si ya los demás están aprendiendo, la otra no me hizo caso, porque pensaron que era, no, voy dos días, hago aquí, no, no, alcaldesa, con el mayor respeto, si usted no defiende el proyecto, y usted no viene todos los días, yo no le doy el certificado, de las 40 horas, esto no es formal, y no se lo di, el único municipio, que pudo hacerlo, fue ese, y hay que romper, obstáculos estructurales, e institucionales, incluso yo voy a, yo estoy reformando el estatuto, tenemos que acabar, de buscar una integración, todavía mucho mejor, entre las distintas, direcciones, porque se da el caso, de que cada uno, quiere trabajar por un lado, y no es posible, además tengo otro concepto, también polémico, para mí, el principal responsable, de la vinculación, con la sociedad, es el rector, o sea, en mi universidad, usted va y dice, ¿quién es el responsable? Yo, el rector, porque si el rector, no le mete el brazo, a la vinculación, con la sociedad, va a costar trabajo, cambiar, tantos años, de actividad, además por lo que representa, también un rector, vamos a hablar, lo fundamental, que estamos planteando, que me vengan a evaluar, la función social, de mi universidad, no que me vengan a evaluar, la evidencia y papelito, que he pasado otra vez, la vinculación, la extensión universitaria, miren la foto, los muchachos, miren las firmas, y donde están los resultados, no, 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 que están en la foto, y están, no, no, entonces nosotros, tenemos que cambiar, que a mí me vengan a evaluar, y que haya una evaluación interna, por mi cumplimiento, de la función social, que es la razón, de ser de una universidad, dirigir el trabajo, de la calidad, ahora Ecuador, está dando, un giro grande, a la calidad, incluso le cambiaron, el nombre, al organismo evaluador, antes era el consejo, de evaluación, y acreditación, de la universidad, ese era el nombre, ahora le pusieron, consejo de acreditación, por la calidad, para ver si le cambiamos, también la mente, porque que pasa, trabajamos todos, porque me evaluaran, y porque las calificar, claro, si yo no evaluaba, no me acreditaban, me cerraban la universidad, entonces todo el mundo, se metía nada más que en eso, entonces la cabeza, no estaba puesta, en tu función social, sino estaba puesta, en cumplir determinados indicadores, por eso que cuando la persona, me dijo a mí, no, rector, no se mete usted, en eso de extensión, porque eso no da punto, incluso me dijeron, que unas extensiones, cuando usted habló, de la sede que tiene, esta universidad, me agradó mucho, que las vendiera, lo alquilar, de cómo yo voy a vender, y alquilar las extensiones, yo lo que tengo que ir, mucho más, no, que los problemas económicos, que tiene la universidad, yo no sé, con quién hay que hablar, con el ministro, hablo con el ministro, cómo yo voy a vender, las extensiones, y hoy esas extensiones, están convertidas, yo no pude hacer, la extensión como tal, porque la universidad, ya no estaba acreditada, ya lo está, pero creamos los centros, de capacitación, y desarrollo local, en ese municipio, que es donde yo estaba, el sábado, en uno de ellos, que se lo vamos a exponer, y tiene que haber, la extensión universitaria, tiene que tener, una jerarquía, en la sociedad, muy importante, los medios de prensa, que han estado aquí, divulgando este congreso, para que la sociedad, oiga, en lo que están ustedes, analizando, como están proyectando, yo revisé, todo el programa, de conferencias, e intervenciones, de esta semana, todo lo que van a aprender, en ese sentido, todas las prioridades, tiene la sociedad, también que entender, el papel de las universidades, y el papel de la extensión universitaria, porque no es solo las universidades, es de la sociedad, en su conjunto, vamos a la otra, bueno, la, ahí está el planteamiento, de que quien proporciona, los insumos básicos, para la investigación, y para la academia, es la extensión universitaria, hay otras personas, que dicen otra cosa, pero bueno, la vida lo dirá, yo de todas maneras, creo que no debemos, ponernos, en un criterio, que no sea flexible, en definitiva, todo tiene que ser un sistema, por lo tanto, no hay que decir, la mía es más importante, que la otra, porque eso puede crear, determinados problemas, vamos a la otra, bueno, nosotros estamos planteando, que evaluar, las universidades, por los objetivos, poner al mismo nivel, las tres funciones sustantivas, que los que vengan a evaluar, en las universidades, sepan, de lo que están evaluando, porque en el caso de Ecuador, que ya se está corrigiendo, vinieron a evaluar personas, que en un currículo, PhD, de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pero nunca había hecho vinculación, con la sociedad, a mí una de las que me evaluó, le dije, yo lo único que quiero ir a su universidad, para ver lo que usted me enseñe, lo que usted me está evaluando, entonces, yo pienso, que tienen que ir a evaluar, personas que sepan, y quien mejor sabe, como es la atención universitaria, que no son las personas, que están encargadas, de la atención universitaria, como tal, entonces, eso lo estamos tratando, de cambiar, hay que cambiar, lo de las evidencias, porque era todo lleno de papel, y papel, y papel, y papel, y después no hay resultado, como yo llamé un día, al rector de la universidad hermana, que estamos trabajando juntos, y le dije, rector, tenemos 36 PhD agropecuarios, entre las dos, solo agropecuarios, si o medio, que bueno, tenemos 12 laboratorios, para trabajar juntos, si o medio, que bueno, pero las vacas dan menos leche, y el café, en vez de más café, menos café, rector, entonces, porque, si nosotros mismos, tenemos y tenemos, y estudiantes, es otro concepto, polémico, porque esto implica, trabajar más, esto implica, y los sábados, y los domingos, yo tengo una comunidad, que me dijo, rector, yo nada más que puedo, atenderlos los domingos, cada 15 días, programamos, a las 3 de la tarde, que le voy a decir yo, no, yo no puedo dormir, ahí estoy yendo yo, la comunidad del Florón, en un cantón, claro, eso implica para un rector, trabajar un número de horas grande, que yo estoy, además, creando un equipo, de personas, para que sigan esa obra, como tal, y evaluar, yo pienso, que hay que buscar, una mayor articulación, entre las prácticas, hay prácticas, pre profesionales, horas de vinculación, y tesis, eso, en muchos casos, está cada uno por su lado, y entonces, que pasa, que los estudiantes, no terminan, en el ciclo normal, de lo que está establecido, entonces, yo me monto, el otro día, en un tesis, y me dice, rector, por favor, mi hija terminó, pero no ha terminado, ¿cómo es que no terminó? no terminó, todas las demás cosas, pero le falta la tesis, por lo tanto, no es graduada, como tal, porque es porque, entonces, queremos hacer las prácticas, por un lado, la vinculación, por otro lado, la tesis, por otro lado, y no integramos, y entonces, por supuesto, no terminamos, en el tiempo que debe terminar, eso hay que resolver, vamos a la otra, hay que evaluar, hay que estimular, los profesores, que participen en la vinculación, no solamente puede ser, un problema de exigencia, y de crítica, hay que buscar estimular, esa es la filosofía, que estamos siguiendo, incluso, yo ahora, en la evaluación, de mis profesores, en mi consejo universitario, iba a votar en contra, del informe, pero, por respeto, dice, si el rector, vota en contra, se va a poner malo, déjame, pero les dije lo siguiente, el 65,5% de mis profesores, tienen evaluación, de 95 puntos a 100, y le dije, no, y no tienen más de 100, porque la escala, llegó hasta 100, nada más, porque entonces, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, entonces, le dije, mire, vicerectora, Pagia Monitre, usted y yo, y directora, voy a hacer una comisión, y me tienen que traer para acá los resultados, de vinculación y de investigación, uno por uno, de los que están de 95 para arriba, entonces, ahora, ya le dije que donde regresara mañana, me tienen que desentregar el informe, de cómo va acá, porque hay que evaluar por resultado, hay que evaluar distinto, no, que tienen hora de vinculación, puedan tener hora de vinculación, pero no, que tienen hora de investigación, donde están los resultados, donde están los impactos, hay que integrar los proyectos de investigación y vinculación, ya lo hablé, estimular el trabajo multidisciplinario de las carreras, ustedes lo dijeron perfectamente, jerarquizar las direcciones de vinculación, y capacitar y estimular a todo el personal que trabaje en las mismas, el otro día estábamos nosotros en la reunión de la REWIT, de la red, y no fue una idea mía, la verdad que no fue mía, fue del vicepresidente, Omelio, no podemos hacer una escuela de vinculación, para preparar a la gente, y yo, que buena idea es esa, denme una semana y yo le voy a hacer la propuesta, le hice la propuesta, lo aprobamos, usted la puede hacer allá en el lugar donde usted está, yo la puedo hacer allá, y entonces, llevamos 30 personas, de todo el país, una semana presencial, y una semana virtual, ¿qué hicimos? el primer día, todos los conceptos de lo que es la extensión universitaria, lo debatimos el primer día, segundo día, todo lo que es el desarrollo local, el vicepresidente de la REWIT dio el primer día, yo di el segundo, lo que es el desarrollo local, y la vinculación de las universidades, al desarrollo local, tercer día, los modelos de vinculación, cómo hacer los modelos de vinculación de las universidades, cuarto día, se levantaron conmigo, nos fuimos a los escenarios, a ver las cosas en la práctica, a ver los estudiantes en la práctica, cómo se hace la extensión universitaria, y el quinto día, lo dedicamos a medición de impacto, y ahora tienen que presentar virtual un trabajo, y los calificamos, le damos un certificado de 80, y a esa escuela de vinculación, empezó con 30 personas, y hay gente pidiéndola de otros lugares, porque hay que capacitar, ¿qué se dijo también en la reunión? eso que yo estoy poniendo ahí, que usted capacita a las personas, directores de vinculación, al personal de vinculación, a los profesores, y no capacita a los decanos, y los coordinadores, los directores de escuelas, y pierde el tiempo, porque esos son los que tienen, el sartén por el mango, porque son los que tienen los profesores, entonces no tienen conciencia, bueno, tengo que poner una escuela ahora, para mis decanos y mis coordinadores, porque saben después menos, ellos que dirigen, saben menos que a los que ellos dirigen, vamos a la otra, bueno, esa es la red, perdóname, me dice si me voy de tiempo, estoy tratando de ajustar, la red, esa es la red, bueno, ¿qué dijimos un día en la red? una red que tiene 88, instituciones de educación superior, tiene que tener coordinadores zonales, coordinador de la zona 1, la que está en la frontera con Colombia, así, tengo 7 coordinadores zonales, como tal, y entonces el trabajo principal, lo hacemos los territorios, ese coordinador zonal, agrupa a las universidades, de eventos allí, como tal, entonces la red, el directorio arriba, pues, esa es la reunión que quiere, porque ahora Patricio Iepe, que es amigo de nosotros dos, que trabaja con la UDUAL, quiere que la red nuestra, participe aún más, en la red de la UDUAL, entonces tenemos una reunión el jueves, para ver estas cosas como articular, esa red, yo como presidente de esa red, la pongo a las órdenes de ustedes, sin protocolo, y firmo los convenios cuando ustedes quieran, por correo, los invito que vayan para allá, o me invitan a que vuelva a tocar el suelo panameño, y vengo también para acá, vamos a la otra, bueno, la red tiene objetivos estratégicos, no se ve en letra, después se los dejamos ustedes ahí, los objetivos de la red, es capacitar, vincular, definir los conceptos, de lo que es la extensión universitaria, el escalafón del profesor que debe contener, en fin, todos esos aspectos normativos, vamos a la otra, bueno, el cumplimiento, nosotros estamos planteando, que el cumplimiento de una universidad, la evaluación sea misión, visión, fin y objetivo, utilizar además, estamos planteando que cuando nos evalúen, que le busquen encuestas y opiniones al externo, a la parte externa, no solamente nosotros, entre nosotros mismos, sino como ve la sociedad, a la universidad que está haciendo, y hay que lograr una cultura de calidad que todavía no la tenemos, ni en la extensión universitaria, ni en los demás procesos sustantivos de la universidad, vamos a la otra, bueno, esa es la principal fortaleza que tenemos ahora, que ya aceptó el organismo evaluador ecuatoriano, no al mismo nivel, tú no me puedes poner lo que estaba antes, que la docencia le daban, en una evaluación de puntaje, ahora va a cambiar, en una evaluación de puntaje, le daban 35 puntos a la academia, 21 la investigación, y nosotros protestamos, y que pedimos 10 por lo menos de vinculación, nos dieron 3, y ahora va a ser así, las 3 funciones sustantivas al mismo nivel, y el hilo conductor de una universidad, la extensión universitaria, vamos a la otra, nosotros tenemos un sistema de auto evaluación, precisamente cuando se presentó ese problema, Omelio, si tú te metes mucho, en la extensión universitaria, vas a descuidar otras cosas, la universidad no va a acreditar, pero yo si me voy a meter en la extensión universitaria, no Omelio, oye, no vamos a discutir más, vamos a hacer auto evaluaciones trimestrales, mi universidad tenía 20 puntos en la evaluación de CEAS, era de las últimas de Ecuador, aprobó ya con 41,37, como haciendo auto evaluaciones trimestrales, y haciendo también vinculación, y ahora, ahora los que no confiaron, ¿qué les pasó? Que hicimos eso cuando me daban 3 puntos, pero ahora la vinculación va a estar acá, entonces la universidad que estuvo trabajando en la vinculación, ahora va a tener mejor situación, que las que no le dijeron eso, porque teníamos, estábamos en 3 puntos, y nosotros tenemos que tener 3 puntos, y ahora van a evaluar igual, ahora nosotros vamos a tener una mejor situación en la universidad, y también estamos trabajando mucho la planificación estratégica, formamos parte de una red internacional de planificación estratégica, que se va a reunir precisamente en Colombia en los próximos días, y estamos trabajando mucho esa red de planificación estratégica, porque usted no podrá desarrollar la extensión universitaria, si no está bien inmersa en la planificación estratégica de su institución, vamos a la otra, bueno, que hicimos un diagnóstico, me acordaba cuando usted estaba haciendo lo que todavía nos faltaba, porque es muy bueno siempre hablar de lo que hemos hecho, pero siempre es bueno hablar de lo que nos falta, porque hay veces que las personas se dedican nada más a hablar de lo que han hecho, por eso sus palabras fueron tan brillantes, en el diagnóstico, bueno, en el contexto nacional, eso es lo que estaba pasando, las instituciones de educación superior, superior no tenían modelo de vinculación, no tenían modelo de vinculación, no había prioridad a la vinculación, deficiente integración, deficiente articulación, el trabajo estudiantil, una universidad, si usted no incorpora a los estudiantes, a todas sus actividades, eso no es una universidad, si la razón de ser de una universidad son los estudiantes, la formación de los estudiantes, y la formación como usted dijo, y dijeron los que lo antecedieron, una formación en un proceso educativo integral, no de conocimientos particulares, sino una formación mucho más integral, y no se reflejaban en el escalafón universitario, ese era el contexto nacional que recibió la red nuestra, bueno, si vamos a la universidad nuestra, pásenme al lado de la forma, igual, no había modelo, incluso hubo una discusión, teníamos que tener un modelo de vinculación igual para toda la universidad, yo fui el primero que dije, no, 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 cada universidad está en un lugar diferente, cada universidad tiene características, los conceptos pueden ser similares, pero el modelo de vinculación de una universidad, lo tiene que hacer esa universidad ajustado a sus condiciones, y ya hoy, todas las instituciones ecuatorianas tienen su modelo de vinculación, no es perfecto, no es perfecto, pero se va mejorando como tal, pero todos tienen ese documento en la mano, y lo que hacemos es intercambiar de un modelo a otro, buscar las mejores experiencias, bueno, ahí está, vamos a la otra, esa fue la evaluación institucional, que nos hicieron a nosotros, nos dieron tres puntos, nosotros tuvimos 2,76, de los tres puntos, o sea, incluso, no tuvimos tres, por no ponerles todos los recursos que necesita la vinculación, que ese es otro tema, porque la ley ecuatoriana dice que usted tiene que poner el 6% del presupuesto a la investigación, pero nadie dice cuánto le tiene que poner toda la vinculación, y entonces, ¿qué es lo que pasa? yo estuve antes en la Amazonía, ahí no era rector, ahí era director de un centro de investigación, después estuve un año y cuatro meses en el Carchi, en la frontera con Colombia, ahí sí era director de vinculación e investigación, y entonces yo quería salir los sábados y domingos, vincular, y entonces, rector, la Contraloría no deja sacar los carros los sábados y domingos, no, que los viáticos no se pueden pagar sábados y domingos, y entonces, todo está hecho para que tú no te vincules a ningún lado, yo no voy para la playa compañero, yo la camioneta de ese 4x4 para ir a los humildes campesinos, a la que fui rector y me quisieron hacer lo mismo, no, 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 se acabó el cuento, todavía no han resuelto lo de los viáticos, que dice que cuando estés a menos de 100 kilómetros, no le pagan los viáticos a las personas, todo está hecho para que la gente trabaje de lunes a viernes, y el sábado y domingo no trabajar, y para que no vincularte y trabajar, y por las noches, yo las escuelas liderazgo son los sábados, los domingos por las noches, que es cuando pueden las personas que estamos, vámonos, bueno, el desarrollo local, eso también lo hablamos aquí ahora, es algo en que en Ecuador queremos salir del plan nacional del buen vivir, de los objetivos 2030, de todo eso que está muy bonito, bajar al cantón, a la provincia, y al cantón, que es la estructura, pero yo estoy defendiendo también que hay que llegar a la parroquia, que es más abajo que el municipio, y estoy defendiendo que hay que llegar no a la parroquia, a la comunidad, y trabajar de abajo para arriba, ¿por qué? porque por ejemplo, yo estuve en uno de esos cantones y me dicen, estamos haciendo un nuevo plan de desarrollo del municipio, bueno, y aquí no había plan, sí, sí, aquí había plan, ¿y dónde está el plan? dice, no, se lo hizo el otro alcalde, pero como ahora viene yo nuevo, va a ser nuevo, y entonces yo le dije, sí, hay cambio de alcalde, pero el pueblo es el mismo, entonces no podemos estar trabajando, de hacerles planes, de hacer cosas para los alcaldes, no podemos, tenemos que cambiar eso, vamos a la otra, bueno, eso lo dijeron ustedes en la intervención, el desarrollo local es una dimensión institucional, ambiental, económica, productiva, dimensión sociocultural, un enfoque integral, yo lo primero que hice hoy por la mañana, he tirado una foto, hacia una extensión universitaria para el desarrollo humano sostenible, ¿dónde están los lugares en Ecuador sostenibles? los cantones sostenibles, se cuentan con los dedos de la mano, porque no es solamente que haya impacto, es que sean sostenibles, y que no dependa de más dinero que del gobierno, sino que ya hay una autogestión como tal, entonces y además es un enfoque integral del desarrollo, cada vez que preguntamos, usted ha tenido en cuenta los proyectos, lo ambiental, no, yo no he tenido en cuenta lo ambiental, ¿cómo usted no va a tener en cuenta lo ambiental? el otro día había un proyecto en un lugar y me llamaron corriendo, rector por favor ayúdenos, hicimos el proyecto, estamos trabajando y se nos olvidó, no, no tuvimos en cuenta el plan ambiental, y entonces ahora no se puede desarrollar el proyecto, claro, entonces el desarrollo local es integral, incluso una dimensión sociocultural, nosotros estamos impulsando mucho la cultura, el deporte, todo lo que es llegar a la sociedad como tal, vamos al otro, estos son los planes de la medio territorial, yo le dije a un ministro de gobierno, le dije, quiero felicitarlo, por sus palabras, fueron muy claras, quiero felicitarlo por los planes de ordenamiento territorial, sí doctor, sí, 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 muy bueno, lo mejor que yo he visto, pero le puedo decir una opinión, sí, dígame la opinión, están guardados en los escritorios, los planes de desarrollo de los lugares, se guardan en los escritorios, además se elaboran sin la participación de la sociedad como tal, entonces, los planes de ordenamiento territorial, tienen sistema de asentamiento humano, ecológico, en fin, todas las cosas, bueno, ¿qué tiene que hacer la universidad? jugar su papel en eso, yo le he pedido a los alcaldes evaluar esos planes cada tres meses, todavía no lo he logrado, no para nosotros ser jueces, ni mucho menos, sino para aprender como tal, bueno, ahí está una foto de mi universidad, y en la municipalidad, el sentido ahí es la integración, la unión, incluso yo dije un día, en un evento internacional, similar, con esta composición, a un amigo de Guillermo también, yo dije, dije en la reunión, yo me subordino al alcalde, y entonces Roberto Escalante, que es una figura grande del lugar, dice, ¿cómo un rector se va a subordinar al alcalde? y me atacó, hice así, pedí réplica, él es amigo mío, y usted me permite hablar, claro que yo no me subordino al alcalde, administrativamente, yo me subordino al ministro de educación superior, pero cuando yo digo que me subordino al alcalde, porque la universidad tiene que subordinarse a la sociedad, tiene que participar con la sociedad, tiene que jugar un rol con la sociedad, ese es el concepto, y lo representa el alcalde, no es que administrativamente él me mande, entonces ahí me perdonó Roberto Escalante, en ese evento, vamos a la otra, bueno, esa es la caracterización de los municipios, nosotros principales que estamos trabajando, un índice de pobreza superior al 80%, esa es la verdad, y es la que hay que transformar, o una comunidad donde yo estuve el otro día, y yo les confieso, que cuando empezamos a hablar con la comunidad, hace como seis meses, yo decía, ¿y qué hago? ¿y qué hago? porque se sientan ahí y me dicen, mire rector, aquí las madres tienen seis hijos, no llega internet, el promedio de dinero que entra por familia son 80 dólares, no podemos comercializar los productos, aquí se llega a 16 kilómetros por camino lastrado, no por carretera, hay varios niños con síndrome de Down, aquí vienen a veces los políticos a ofrecer y después no cumplen, y yo veía aquello y yo decía, Aumelio, ¿qué tú vas a hacer? y yo voy a ir aguardando, y entonces me dice, bueno rector, ojalá, lo que usted está diciendo se cumpla, y después, y ojalá ese convenio, me dijo tres veces, ojalá, y le dije, mire, mire, la próxima vez voy a venir con un CD, de un cantautor latinoamericano, que se llama Silvio Rodríguez, que se llama ojalá, y a usted le va a gustar la canción, y le puse a ella, Isabel ojalá, bueno, pues Isabel ojalá ya ha cambiado de opinión, pues ya esa comunidad tiene el plan de desarrollo, perspectivo, trabajando, tiene una escuela de liderazgo, que llega más puntuales que en la universidad, son 26 personas, yo tengo clases el sábado este que viene ahora, y llegan más puntuales que a los compañeros de la universidad, como tal, entonces esa es la, qué riqueza más grande que vivir en eso, que aprender en eso, y que sentirse útil con esas humildes, humildes personas, estos son los cantones nuestros, ahí está, de ochenta y tanto para arriba, ah, cómo medimos la universidad, si es capaz de transformar esto también, por supuesto, no depende solo de la universidad, pero la universidad no puede estar ajena a ese problema, como, vamos a la otra, ahí están todos los que intervienen en el desarrollo local, no es necesario detenernos en eso, porque todo el mundo sabe que es un proceso, económico, ambiental, legislativo, etcétera, vamos a la otra, esos son los CKD, mire cómo fue la verdad, cómo se crearon los CKD, yo fui al primer municipio donde tenía una extensión, estaba cerrada, la universidad no había acreditado, le habían puesto un candado ahí, yo llegué ahí, con un letrero de un ensayo, yo dije, ay, qué cosa, fuimos para casa de la alcaldesa, y la alcaldesa, rector, por favor, hágame la extensión ahí de nuevo, yo estudié ahí, eso lo donó una persona, y le voy a decir la verdad, empezó a llorar, una alcaldesa joven, brillante, y ya me tenía acorralada con eso, y yo no sabía qué hacer, y le dije, yo no puedo hacer una extensión allí, porque no tengo que acreditar a la universidad, pero le voy a hacer una propuesta, a ver, rector, cuál es la propuesta, vamos a hacer un centro de capacitación, y desarrollo local, yo pongo la capacidad de la universidad, y usted pone el dinero, y yo no tengo dinero, así, rector, y ahí empezamos, entonces, eso son los CK del Físico, y no es centro de capacitación, para el desarrollo local, es centro de capacitación, y desarrollo local, el desarrollo local necesita, cultura, investigación, necesita de todo, la capacitación, es una parte de eso, bueno, tengo cinco ya, y ahora estoy tratando de trabajar con Argentina, que tienen los muni, los muni gestión, doce centros de muni gestión, la universidad del Rosario, y la universidad del Litoral, y quiero presentarles un proyecto internacional, para que nos den dinero, para hacer esto, ese es el, perdónenme, me pide atrás un momentico, ese que está ahí, es la clausura, ese que está al lado mío, el alcalde, se sentaba como alumno disciplinado, incluso la primera vez, llegó una concejal tarde, y él le dijo, el rector, permiso un momentico, se paró, y le dijo, aquí hay que ir a puntual, el alcalde, por eso yo gané esa batalla, con él, y los sábados ahí, disciplinadamente como tal, vamos a hablar, bueno, aquí hay otro concepto nuevo, que no está en todo Ecuador, es polémico, incluso el día de la escuela de vinculación, lo debatimos, yo defiendo el criterio, que tiene que haber escenario, con cierta permanencia, para llegar a la sostenibilidad, no, yo voy a un escenario, me tiro cuatro fotos, hice cuatro cosas, y yo me fui, no, 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 escenario permanente, y entonces, que llega hasta el final, hubo una persona, en el curso, de la Universidad Católica, de Quito, muy capaz, que me dijo, rector, pero a veces hay problemas, que hay que ir como si fuéramos bomberos, a apagar el fuego, los problemas, claro que cuando haya problemas, cuando el terremoto, yo fui primero, que fui a buscar a mis estudiantes, como rector, si tenemos que ser bomberos, pero la universidad, no puede dedicarse a ser bomberos, la universidad, tiene que trabajar en lugares concretos, para medir su impacto, y medir su resultado, en Ecuador, hoy todavía eso es polémico, por lo tanto, lo que estoy diciendo, es una experiencia, de mi universidad, que además, yo sé que lo hemos hecho, en otros países también, el concepto de escenario, que es lo que es escenario, un hospital, la unidad penitenciaria, una unidad cafetalera, un subcentro de salud, un centro de cultura, etcétera, etcétera, y entonces, los escenarios, vamos a la otra, hacemos esa metodología, diagnóstico, objetivo, acciones, recurso humano, que es lo más importante, los recursos, investigaciones, introducir de cualquier lugar, porque la gente quiere introducir, sus investigaciones, si yo tengo una investigación, de la universidad de Panamá, una universidad de primer nivel, que yo puedo hacerlo, en Hipijapa donde yo estoy, por favor, le incorporo allí, no es de mi universidad, son las investigaciones que hay, de Brasil, de China, de Estados Unidos, del que sea, investigaciones, introducir, recursos financieros, porque el que piense, que va a desarrollar, un escenario humilde, pobre, sin dinero, ese está loco, hay que llevarlo, para un hospital psiquiatra, hay que buscar dinero, buscar, y demostrar, que somos sostenibles, y demostrar, que estamos aplicando, la ciencia y la técnica, y que el dinero, que usted va a poner ahí, va a darse efecto, y que no va a haber coima, ni va a haber corrupción, que el dinero, va a estar transparente, eso tiene que ser papel, también de la universidad, yo ahora estoy trabajando, con el Banco de Ecuador, todos los proyectos, que ellos están dando dinero, quieren que la universidad, se lo fiscalece, porque saben también, que la universidad nuestra, se va a meter en eso, y va a ser transparente, con sus estudiantes, sus profesores, con todo el mundo, organización y control del trabajo, quiere decir, cuando hagamos un trabajo, un escenario, que día vamos, el sábado a las 9 de la mañana, yo llego siempre, a las menos 10, 9, menos 10, empezamos puntual, organización y control del trabajo, tenemos una planificación, a mí me dijeron, cuando estaba en Ecuador, usted nunca va a lograr, un plan de trabajo mensual, ¿cómo es eso? a una persona, que me quiere mucho, y me aprecia mucho, ¿cómo es eso? el día que yo sea rector, vamos a ver si lo logro o no, y yo en mi universidad, tengo un plan mensual, en la universidad mía, sabe lo que hay que hacer hoy, mañana, un plan de las tareas principales, como tal, las tareas del rector, eso no es que a mí se me ocurra, ahora el lunes voy a hacer tal cosa, entonces eso, esta planificación de extensión, está ahí, medición de impacto, el otro día me decía una persona, que no le gustaba la palabra medición, yo no me metí mucho en eso, un alto especialista, observación decía, lo que sí está claro, que usted va a una comunidad, y empieza a trabajar, y tiene que medirse los impactos, no puede ser que pase un año, y entonces lleguemos a ese lugar, y la señora se va y dice, ustedes han venido aquí, ustedes han hecho este y esto, pero nosotros estamos igual, aquí no hay proyecto, aquí no hay esto, no, tiene que haber medición de impacto, en eso, estamos discutiendo en Ecuador, cómo medir los impactos, no está terminado totalmente, fue uno de los temas, de la escuela de vinculación, y tenemos que llegar a la sostenibilidad, bueno yo pienso que un escenario, para llegar a la sostenibilidad, como promedio tiene que estar 5 años, como promedio, porque eso no es de un día para otro, ni puede ser entonces, cuando usted empieza un proyecto, y entonces después, se termina de buscar más dinero, yo estuve el otro día, en uno de los escenarios, como el ministro de agricultura, y entonces le habían dado ya, 600 mil dólares para inversaderos, van avanzando, están vendiendo, yo le puse la universidad a ayudar, y entonces llega el ministro, a pedirle más dinero, yo me quedé callado en eso, y después le dije yo solo, ustedes se van a pasar la vida así, hago un pido de dinero, hago un proyecto, vuelvo otra vez, no tiene, tiene que haber una sostenibilidad, sostenibilidad incluyendo lo ambiental, y sostenibilidad incluyendo las personas, porque el promedio de edad, de mis cafetaleros, es 50, yo tengo 60 escenarios cafetaleros, y es 57 años, quien va a seguir después, cual es el futuro, entonces usted le dice, quédese en el campo, quédese en el campo, si pero usted vive en la ciudad, va a pasar, me va a pasar igual que un día, que no se me olvidó nunca, yo fui viceministro de agricultura en Cuba, a mí me dieron la ganadería, después del retorno, estuve 7 años y medio, frente a la ganadería, y llego un día a una lechería, me pongo a hablar con Vladimir, 34 años, y el muchacho joven, y le digo Vladimir, vamos avanzando aquí, viceministro avanzamos, y tus hijos que, que este como está, no, mis hijos tienen tal edad, que va a estudiar tu hijo, no, mi hijo va a estudiar informática, jo, Vladimir, tú que eres técnico veterinario, que has hecho tanto aquí, y la hembra, pensando a ver si salvaba la cosa con la hembra, la hembra no, la hembra va para el ballet, va a estudiar cultura, y va para el ballet, le digo Vladimir, pero como tú me vas a estudiar, dice viceministro, usted cree que con los problemas que hay aquí, yo le voy a decir a mis hijos, que estudien esto, yo le digo que se vayan por otra cosa, esa es la verdad, eso nos está pasando en Ecuador, entonces 57 años promedio, entonces la sostenibilidad también, esos valores ancestrales, y esa experiencia que tienen las personas allí, cómo se conserva o se pierde, como tal, ese es el concepto escenario, ahí tienen lo de Casa Vieja, Casa Vieja, que es una comunidad esa que yo le dije a ustedes, que el primer día era casi para salir corriendo, además le dije que uno de los días que estaba trabajando allí, yo siempre voy con estudiantes y profesores, y un estudiante mío de turismo, de pronto dice, y empieza, se pone la mano en el centro, y empieza a gritar, y yo le he en agua, yo me he asustado, le he en agua, y entonces, y no hablaba, y entonces mi primera reacción, busquen un médico, y me miraron así, un médico, aquí, no, 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 busquen una enfermera, tampoco hay enfermera, digo, pues entonces vamos a terminar el trabajo, vamos, vamos, montamela en el carro, y vamos, la muchachita nos habló, son 16 kilómetros de montaña, hasta llegar a la parroquia, donde ella vive, en eso, en la mitad del camino, fue que ella dijo, ay rector, ya me siento un poquito, ahora vamos a buscar al médico de tu parroquia, no rector, hoy es sábado, y no hay médico en la parroquia, pues vamos a buscar la enfermera, no rector, hoy es sábado, y no hay médico, pues te va conmigo para el hospital de Jipi Japa, esa es la verdad, que tenemos que transformar, y en esa comunidad de Casa Vieja, ellos tienen ya diagnóstico, misión, visión, objetivos, y ahora estamos instrumentando los proyectos, el otro día, estamos trabajando con una universidad atlántica de la Florida, que yo visité ahora la semana pasada, porque está trabajando en un lugar ahí, en reservas arqueológicas, y yo estoy ayudando con desarrollo local, y ya había unos invernaderos, y ya empezamos a producir, y entonces ella le preguntó, a uno de ellos, y va avanzando las cosas, y él le hizo así, y dijo, sí, doctora, y yo dije, no diga más nada, ya es suficiente, quiere decir que el proyecto ya, está sonando el bolsillo, como tal, el impacto concreto, si no, si no la cosa tiene que ser, es un cuento, en Casa Vieja ya la tenemos así, vamos a la otra, estamos terminando ya, bueno, esta es una de las escuelas de liderazgo, esto fue el viernes por la noche, este viernes por la noche, le damos todos esos temas que está ahí, esa es la graduación de las 40 horas, ellos cumplen todas las cosas, yo les entrego el certificado de las 40 horas, este ya fue, el segundo módulo de la escuela de liderazgo, porque yo planteo, que las escuelas de liderazgo deben ser, por módulo, este fue el segundo módulo, es una experiencia nueva, puede ser buena o no, pero, nosotros tenemos que, además, formamos líderes, no de un partido político en particular, ni nada, yo no me meto en eso, la universidad le da las herramientas, para que usted saque su propia conclusión, y le da esos temas, planificación, medición de impacto, etc., cómo hacer un proyecto, líderes sociales de Jipijapa, esa es una de las 14 que tenemos, vamos a la otra, esos son los escenarios de vinculación, ese es un escenario de una unidad turística, la primera vez que le fuimos a dar un curso, dice la compañera, bueno, aquí han venido de turismo y eso, son 17 años, 25 muchachos, que se han mantenido firmes, y es una cosa asombrosa, pero casi nadie los ayudaba, a mí me llevaron ahí, para ver cómo los capacitaban, y dice, dice la compañera, bueno, y van a darnos clases, aquí a cada rato pasa esto, pero, nadie cumple con esto, y entonces le dice la persona que me lleva, no, no, el rector va a ayudar en eso, ah, bueno, va a haber un curso, bueno, y quién lo va a dar, le digo, yo soy el que voy a empezar a dar el curso, qué día ustedes quieren hacer, no, nosotros nada más que podemos hacerlo, los sábados a las 7 de la noche, yo no tengo otra opción, los sábados a las 7 de la noche, busco un local y yo vengo para acá, y fui 17 de sábado, a quincenalmente, incluso hubo un día, para que ustedes vean la falta de visión que a veces hay, porque yo estuve ahí nunca, estando el rector ahí 17 de sábado, conocí al presidente de la parroquia, de ese lugar, eran esos pobres muchachos, que están ahí ya triunfando, y entonces fui un día, íbamos a dar la clase, y no había silla, y me dijo, ha pasado aquí, no, el presidente de la parroquia tenía una actividad, y se llevó la silla, el rector, no podemos darle, la clase, que no podemos dar la clase, no, 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 busco una mesita aquí, vamos a poner la proyección, siéntense en el suelo, y vamos a dar las clases, y esa asociación, es esa que fuimos a visitar el otro día, como un escenario de extensión universitaria, ya le dieron un crédito, ya van avanzando, hicieron su planificación estratégica, también como tal, vamos a la otra, eso es el concepto de escenario, este es el escenario de los invernaderos, también, ahí yo le dije, no va a hablar la universidad, yo voy a dar la bienvenida, decano, usted le da la bienvenida también, aquí quien va a hablar es el presidente de la asociación productiva de los invernaderos, y aquí quien va a hablar son los estudiantes, y va a hablar un PHD, PHD de alto nivel que tengo yo y boliviano, es un hombre excepcional, esos invernaderos multiplicados por cuatro y por cinco su productividad, ya están comercializando, ya cierran el ciclo, están contentos como tal, ya hay impacto, entonces fuimos a dar la clase, y de cómo se hace la extensión universitaria integrada de verdad entre todo el mundo, y cómo se mide con resultados productivos, vamos a la otra que está ahí, esa es la comunidad que estamos trabajando con la Universidad Atlántica de la Florida, ellos están trabajando porque la reserva arqueológica mayor de Ecuador está en ese lugar, y me dijeron rector ayúdenme a hacer el proyecto de desarrollo, yo le ayudo, vamos a empezar a trabajar, yo vincularme a la Universidad Atlántica de la Florida, ya para mí es un prestigio tremendo firmar un convenio con ellos, es una universidad que tienen, yo allí cuando hablan de mi presupuesto yo me quedo callado, porque si me piden que digan mi presupuesto me dan café y me dicen váyase, mil quinientos millones de dólares tienen la universidad de presupuesto, una cosa asombrosa como tal, solamente está sentado ahí en la mesa con ellos, yo tengo un convenio, pero ellos necesitan de nosotros porque están trabajando allí, incluso estaban trabajando y los ecuatorianos no hacíamos lo que teníamos que hacer, ¿por qué? porque ya han hecho 142 maestrías en ese lugar y 5 doctorados, y sin embargo no participaba en ninguna universidad, entonces yo me monté en ese carro con ellos, ahora fue el embajador de Estados Unidos, dio 100 mil dólares para la reserva arqueológica, y eso se da prestigio como tal, y además da sensación de lo que hay que hacer en Latinoamérica y en el mundo, cualquiera que sea la ideología, que es integrarnos a las universidades en función de la sociedad, ellos podrán tener su ideología, pero una universidad en primer lugar está trabajando ahí, vamos a unirnos como tal en ese lugar, esa es la comunidad, pero además fíjense lo que me pasó, perdónenme los últimos minuticos, dice el rector porque no voy a hacer que me toque la campana aquí, los últimos minuticos, empecé a trabajar ahí con estudiantes, y entonces una profesora le dice al estudiante, ¿qué tú estás haciendo con el rector allí del plan estratégico? o sea, a ti no te toca hacer eso ahora de vinculación, porque tú estás en el quinto semestre, empezaba a meter cosas en la cabeza de la muchachita, y yo le dije, tú vas a seguir conmigo haciendo esto, bueno pues la muchachita hizo el plan de desarrollo estratégico con nosotros, el otro día fue la que dio la clase, cuando fuimos a la escuela de vinculación, y ya ese mismo plan estratégico lo está instrumentando, y esa va a ser su tesis de graduación como tal, que se define si hay que meter gente en el aparatico ese, a desintoxicar, eso es alango, bueno, curso de emprendimiento, ¿qué pasa en Ecuador con los emprendimientos? empiezan los emprendimientos, lo vi en la Amazonía, lo vi en la costa norte, en el Carchi, en la parte norte, lo estoy viendo en Manaví, empiezan los emprendimientos, avanza un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, y después van para abajo, no son sostenibles los emprendimientos, y después cuando van para abajo a pedir más dinero, no puede ser, entonces tenemos que hacer, yo sueño que mi universidad sea una universidad de emprendimiento e innovación, todo el mundo, venga, emprendimiento e innovación, y esos son cursos que hemos estado dando, conclusiones del modelo, un mayor cumplimiento de la función asignada a la educación superior, entonces esto que estamos haciendo, obliga y da resultado, mayor integración dentro de la institución, que los organismos e instituciones que intervienen en el desarrollo local, una mayor integración, ha incrementado la capacitación de los actores locales, capacitar, 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 traje a la medida, además con mucho cuidado, porque yo las escuelas de liderazgo no las he soltado, porque tengo miedo a veces que empiecen a darle clase a los humildes que están allí, y después las personas no entiendan bien el lenguaje, porque a mí el otro día vino uno, y se acercó al presidente de los campesinos, y dijo, yo puedo seguir en la escuela de liderazgo, que le pasa que no puede seguir, el problema es que yo soy analfabeto, usted si va a seguir en la escuela de liderazgo, y ya buscaremos la forma de ver lo que hacemos con el examen, entonces una escuela de liderazgo, pues la universidad tiene que ajustársela, incluso ahí hay que ir, hay que ir hasta saber cómo uno va vestido, porque si tú vas vestido así, muy sofisticado, y mira, este es la academia, usted tiene que ir, no mal, si hay que sentarse en el suelo, sentarse en el suelo, aplicar la psicología, el extensionismo es una cosa, es una ciencia, lo que hay es ignorancia de lo que es el extensionismo, por eso evento como este, hay que apoyarlo aquí, en Guatemala, en Ecuador, en Estados Unidos, en Cuba, y en todos lados, una mayor y mejor participación de estudiantes y profesores, en este modelo, vamos a la última, a la dos últimas, las acciones que ya van siendo, midiendo impacto, aunque todavía estamos empezando, un incremento de la base material, yo ahora resulta que mi carrera de enfermería acreditó, y mi universidad tiene poca base material en enfermería, y las que tienen muchos no acreditaron, ah, ¿qué pasó? que yo tuve que meter mis estudiantes en la extensión, en los hospitales, en los subcentros, en la realidad, entonces los míos aprobaron, y los otros que tienen grandes cosas, nos aprobaron, moraleja de eso, usted tiene que buscar la base material, que usted no tiene, pero que la tiene la sociedad, ah, lo que tiene que hacer un convenio, yo no, yo no le voy a decir ahora, a veces las discusiones que ha habido entre mi director de enfermería, y la dirección del hospital, y he tenido que yo personalmente, a resolver eso, quiere decir que aumento la base material solamente con el concepto, sin poner un centavo, no tengo dinero para otra cosa, y los escenarios están encaminados hacia la sostenibilidad, debemos trabajar por la calidad de forma integral, quedó claro que en este evento, con las tres ponencias iniciales, que para mí están brillantes, la vinculación o extensión tiene que tener una prioridad, ya los organismos evaluadores tienen la misma opinión que nosotros, vamos a la sostenibilidad, es muy importante realizar eventos como este, congreso, he revisado los temas y los ponentes, y felicito sin protocolo ninguno a los organizadores, y estoy seguro que el viernes, que lamentablemente no puedo estar con ustedes, van a saborear, la victoria de haber hecho un congreso, y haber aprendido todo, y salir todavía mucho más motivado, a esta noble actividad de la extensión universitaria, el intercambio entre universidades va a contribuir significativamente, a que la extensión juegue un papel como tal, yo en mi universidad, ya para mí está claro que yo voy a firmar, como Rehuit, un convenio con Zucca, eso ya lo acordamos esta mañana, y ya quedó claro que yo voy a firmar un convenio, con la Universidad de Panamá, también, así, y convenio no que sean protocolares, sino convenio que tengan resultado como tal, y debemos trabajar para que los gobiernos, ministerios, empresas, alcaldías, todo el mundo entienda lo que están haciendo las universidades, las utilicen más, y las apoyen más, porque hay veces que usted va a reuniones, donde la universidad tiene que hacer más, tiene que hacer, y yo he levantado la mano después que yo hablo, y es verdad, tenemos que hacer mucho más, y ustedes qué, y ustedes cómo van a apoyar más a la universidad, cómo van a utilizar, ustedes no se dan cuenta, que la universidad es un tesoro para ustedes, para los organismos, para las instituciones como tal, ya, quita eso, entonces, termino mis palabras, ¡viva la extensión universitaria! ¡Viva Panamá! ¡Muchas gracias!